Te veía tan lejos Te veía mi dote de conquistador Y daría hasta la vida por tener tu amor Y que no daría yo Mi tierra hasta mis costumbres dejaría Iría al otro lado del mundo si es preciso por tu amor Dejaría aquel pasado de traiciones y mentiras Y sería un hombre nuevo para conquistar tu amor Imagina el mar sin una playa donde descansar Imagínate aquel campesino sin tierra que hará Imagínate como voy a estar yo Si tú no estás aquí Pierdes sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierdes sentido mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor A veces luchamos por esos amores imposibles Pero cuando llegan Hay que agarrarlos Y sentirlos Para que no se vayan de nuestras vidas Jamás Inalcanzable Inalcanzable Como el deseo de vivir De aquel que fue condenado Por los hombres a morir He pecado He pecado Y no una vez Son muchas más Pero de hoy en adelante Mi vida voy a cambiar Mi escudo será el amor Y mis armas para vencerte La lealtad y sinceridad Superaré dificultades Por tu amor Voy a luchar Pido a Dios perdón Por todos mis pecados Quiero ser un hombre nuevo Para merecer tu amor Imagina el mar Sin una playa Donde descansar Imagínate aquel campesino Sin tierra que arar Imagínate Cómo voy a ser yo Si tú No estás aquí Pierdes sentido Mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierdes sentido Mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Pierdes sentido Mi vida Me condenas a morir Si no me das tu amor Me das tu amor Mi vida Mi vida Si no me das tu amor Gracias.